La Liga de Limitados Físicos de Norte de Santander se encuentra llena de alegría y agradecimiento gracias a la ayuda brindada a los deportistas con discapacidad por parte de Indonorte y de la Gobernación, de tal manera que los resultados han sido satisfactorios para Norte de Santander en cabeza del presidente de la Liga, Luis José López. Muy, 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 pero muy bueno el apoyo que nos han brindado, la confianza que nos dieron sin saber cómo era nuestro trabajo, la confianza del señor Gobernador al girar recursos para las salidas, para la contratación de entrenadores y mira que le hemos respondido a Indonorte, le hemos respondido al Gobernador, le hemos respondido al Departamento, le hemos respondido a la ciudadanía en general. Cosechas deportivas como la conseguía en el torneo de atletismo en Cali, asimismo en ajedrez en Barranquilla, el Nacional de Villar y el último reciente triunfo en baloceso de silla de ruedas Norte Campeón, en total 21 medallas para estos grandes deportistas y el apoyo continúa gracias a las entidades públicas por ver el deporte discapacitado como prioridad. Nos apoyaron para ir a Cali, a un torneo de atletismo, fuimos y entregamos 12 medallas, una de oro, una de plata y 10 de bronce, excelente cosecha. Se va al torneo Nacional Interliga de ajedrez en Barranquilla y se traen dos medallas de plata, una en individual masculino, una en individual femenino y se trae la medalla de bronce por equipo masculino que nunca lo habíamos conseguido. Entonces le estamos dando tres medallas más a nuestro departamento. Vamos al Nacional Interliga de Villar, traemos una de oro, tres de plata y una de bronce. Entonces le damos cinco medallas más, le hemos sumado 20 medallas al departamento. Y ahorita recientemente, 8 o 10 días, termina el torneo Nacional Interliga de baloncesto Copa William Villar, es un homenaje de la discapacidad física al gobernador, es como una forma de decirle gracias por su apoyo. Y Norte queda campeón, no tanto la medalla de oro, ni de plata, ni de bronce, sino pienso los resultados que se están dando. Entonces yo pienso que estamos haciendo, por el momento, un buen trabajo. Y que como yo le decía a los deportistas, cada día tenemos que superarnos para que nuestro trabajo vaya creciendo y llegamos a Juegos Internacionales en un 95% y el otro 5% lo demos todo en el momento que nosotros hay que salir a defender los colores Norte Santanderiana.